Bien, entonces. Vamos a trabajar la última semana de lo que es nivelación formativa. Nos hemos encontrado haciendo cuatro semanas de repaso en donde hemos estado, todos los docentes, tratando de rellenar vacíos que hemos tenido en el transcurso de estos últimos años. Ahora se les dejó un espacio, ¿no? La semana 5 no hubo actividad para que ustedes puedan completar y realizar todas sus actividades en inglés y subirlas aquí en Teams. Ahora nos toca trabajar el presente perfecto y el pasado perfecto. Vamos, por favor, Villalta, ayúdeme leyendo todo ese cuadrito. Present Perfect Time. También lo de positivo, ¿no? Sí, sí. Positivo. I have started, you have started. He has started. She has started. It has started. We have started. You have started. They have started. Negative. I have started. You have started. He has started. She has started. He has started. We have started. You have started. They have started. ¿Cómo comence? Ya voy a explicar, mientras tanto conecte en la cámara las personas que ingresaron y no se olviden de poner asistencia. Hasta el momento solo tengo a Villa Alta y a a Vicencio en el chat. El resto es como que no está. Y Lozano, que acaba de ingresar, pero no ha puesto asistencia. Lozano, registre la asistencia. Tengo dos personas más y no han activado cámara. Por favor, actívela. Todos quiero que la activen. Falta alguien. Una persona falta. Lozano ya puso la asistencia. Falta alguien de poder registrar asistencia. Regístrela, por favor. Bien, les explico entonces. Tenemos nosotros el presente perfecto, que es un tiempo que expresa un evento que empezó en el pasado, pero su impacto, verdad, o el impacto de este evento continúa hasta ahora. O es un evento que se desarrolla en el pasado, pero todavía sigue desarrollándose actualmente. Estas son estructuras gramaticales. Por ejemplo, la estructura positiva te dice que debes utilizar un auxiliar, que es el auxiliar half. Usted dice, bueno, y este tiempo, ¿cómo lo traduzco en español? Pues en español es cuando tú dices, yo he estudiado inglés desde las tres de la mañana, o desde las cinco de la mañana. O yo he comido torta ayer. He comido, ¿verdad? O yo he salido, o yo he bailado. Ese tiempo en donde el auxiliar es el verbo haber en español, ¿no? Lo mismo en inglés. El verbo haber es el verbo half. Como lo ha leído su compañera, hay estructuras gramaticales, positiva, negativa y pregunta. Estas estructuras son invariables. O sea, no pueden ser cambiadas totalmente. Tienen que ser como yo las estoy indicando aquí. Positiva. I have started. Significa, yo he empezado. Nótese que he, she, it tiene has. Usted dice, ¿por qué tiene has? La respuesta es porque es tercera persona de singular. Y el verbo tener, half, también les quiero hacer notar que half tiene dos significados. Tener y haber. En este caso, se usa como haber. Entonces, significa, ella ha comenzado o ella ha empezado, ¿no? La forma negativa, solo aumenta el not después del auxiliar. I have not. Yo no he comenzado. I have not. She has not started. Ella no ha comenzado. Y la pregunta es la que antepone el auxiliar al pronombre, como es half, I start. Half, I start. Ella ha comenzado. O has, she, start. Ahí ya ha comenzado. Entonces, yo le pongo estas estructuras gramaticales para que usted se guíe. O las use como, como quien dice material de consulta, ¿no? ¿Para qué? Para cuando usted llega al ejercicio, diga, ¿qué me pide la mija aquí? Me pide present perfect. Ok. Me pide positive, negative and question. Quiere que haga oraciones positivas, negativas y preguntas. ¿Y dónde es que me explicó eso? Allá. Me explicó arriba. Arriba dice positive, negative of questions. Ahí está el material de apoyo. Vámonos abajo, vuelta. ¿Qué quiere? Write the sentence below in the present perfect tense. Que las escriba en el presente perfecto. Bien. Todas las oraciones de esta página están en pasado. Les leo. I saw a pingüin. Yo vi un pingüino. ¿No? Yo vi pasado. Ahora yo quiero escribir. Yo he visto un pingüino. ¿Cuál es? Ay, yo no me acuerdo. La verdad que la profesora dijo con cuál es la estructura con I. ¿Dónde está? Ah, no. Con I es have. Y el verbo en participio. Me voy vuelta abajo. Y digo, ajá, I have seen a pingüin. Porque tengo que saber que so es el verbo ver en pasado. Pero tengo que buscar ese so en participio. Y eso es seen. Ahora digo, did they eat perfect? Ellos desayunaron. ¿Cómo? Ah, ya. ¿Cuál es la estructura para pregunta? No me acuerdo. Me voy a ver acá. Ah, no. Me está diciendo que es half. Half they. Muy bien. Ya tengo que half they. Bajo. Half they. Pero ahora, ¿cuál será el pasado perfecto? Este, el pasado y el participio de it. Lo busco. ¿Dónde lo voy a buscar? Bueno. Yo, acá abajo, les he puesto una listita de verbos. Son tantos verbos, chicos, que si yo se los pusiera a todos, de verdad, que estarían ustedes súper que mal, ¿no? En el transcurso de todos estos años, los que han trabajado conmigo, yo les he ido dando verbos poco a poco. Les he dicho, aprenda verbo, aprenda verbo, por favor. Eso es importante. Estamos en segundo bachillerato y estos verbos ya se deben dominar. Pero yo solamente les he puesto una pequeña listita de 20 verbos regulares y de 20 verbos irregulares. Desde mi óptica, los que más deberían saber. Usted puede ver que si es it, el verbo it es comer, el pasado es it y el participio es it. Entonces, yo me voy vuelta a mi ejercicio y digo, ¿dónde está mi ejercicio? Acá ella. Entonces, ella quiere que yo ponga el participio. Have they eaten breakfast. Y así va desarrollando. Si usted no encuentra un verbo, porque lamentablemente, si yo le pongo una lista de 200 verbos en estos momentos, usted va a odiarme más de lo que ya me odia, entonces, he preferido poner una pequeña lista, ¿no? Entonces, si no lo encuentra, usted lo digita en internet, lo digita en cualquier buscador y mira cuál es el participio, ¿no? Esa es la forma en que va a resolver esto. Luego nos vamos a otro, el auxiliar hat, del pasado perfecto. Si el auxiliar del presente perfecto es half, el auxiliar del pasado perfecto va a ser hat. Grábese esto. Aquí ya no existen las terceras personas. Aquí es igual para todos. Hat. O sea, para I, she, para I, you, she, he, he, you, we, they, va a ser lo mismo. Hat, ¿no? Mire la forma en que se construye. Afirmative, negative, interrogative. La afirmativa. So yet hat past participle. ¿Qué dice? He has finished the test, when the bell rang. Él había terminado el examen cuando el timbre sonó. Justo pone la firma y el timbre suena. ¿Qué? Actividades en pasado. Ya había terminado el examen y el timbre sonó. Si lo quiero hacer negación, le debo de poner el not. He had not finished the test when the bell rang. Él no había terminado. Iba por la mitad del examen, estaba que escribía y el timbre sonó. Pasado ambos, pero él no había terminado y las, este pregunta es had he finished the test when the bell rang. ¿Había terminado el examen cuando el timbre sonó? Me queda una duda. ¿Habrá terminado el examen cuando el timbre sonó? No, ¿verdad? Entonces, esta es la forma gramatical del pasado. Perfecto. Pero ahora nosotros vamos a usar o a ver unos usos. Usted dirá, ¿y cuándo lo uso? Quiero un ejemplo de cuándo lo uso. ¿Cuáles son las expresiones de tiempo? Pues las expresiones de este tiempo son already, que significa ya, yet, que significa aún, for, que significa por, since, desde, ya, justo. Cuando tú decimos justo ahora, viene a buscar a tu ñaño y tú dices, justo ahora acaba de salir. En estos momentos se acaba de ir. Así hablamos en español. Es este tiempo gramatical en inglés. After, después, before, antes, y until, hasta, ¿no? Son expresiones de tiempo. Cuando tú veas esas de rojo, esas expresiones de tiempo, piensa automáticamente en el participio. O presente, perfecto. Pasado, perfecto. Piensa automáticamente, no se usan en otro tiempo gramatical. Por eso están de rojo, ¿no? Vamos a leer un poco el uso y los ejemplos. Ayúdame, este, déjeme ver quién más está por aquí. Ya, este, no, sigan, este, por favor, marcando, marcando asistencia. Lozano, por favor, ayúdame leyendo. Mi, se ve borroso. Y ya agrandé la pantalla y como no entiendo la letra. Este, Villavicencio, entonces. ¿Ya leíste Villavicencio? No. Ya, bueno. Ahí te lo hago un poquito más grande. ¿Ya leíste Villavicencio? En paz, cícer, te resulte de antiguity en tu paz. John Anguón, o, when he se veía a reed en tu oficina. Juliana had never been te an opera before last week. We had won te call 14 years before en tu brock don. It just stood en tu trafic because there one did and it had been to London because the detail it got and job in New York. No, hasta ahí nomás, lo de rojo no. Tenemos entonces, miren, cuando, ustedes dicen, ¿y cuándo usamos este tiempo? Pues, cuando una acción termina antes de otra. Por ejemplo, John se ha ido cuando su esposa llegó a la oficina. Justo la esposa llega a la oficina, pero él ya se había ido. ¿No? Ahí está. John had gone out when his wife arrived in the office. Action happened before an specific time in the past. Cuando la acción sucede, antes, en un tiempo específico en el pasado. Ejemplo, ¿no? Julia nunca ha estado en la ópera antes de ayer. ¿Qué pasa? Que ella antes de ayer en la noche nunca había estado en la ópera. Tercero, action started in the past and continue up to a given time in the past. Una acción que empieza en el pasado, pero continúa, ¿verdad? Desarrollándose. Por ejemplo, We had owned a car for 10 years. Nosotros tuvimos este carro por 10 años. Before it broke down. Antes de que se dañe. O sea, lo tuve 10 años pasado. Pero antes de que se dañe, pasado. ¿Verdad? Ya ahorita ya no vale. Ya se dañó. Entonces, las acciones se desarrollan en pasado. Otra. Cause and effect. Causa y efecto. Combined with past simple. Combina con el pasado simple. I got stuck in the traffic. Me estanqué, me embotellé en el tráfico. Because there had been an accident. ¿Por qué? Hubo un accidente. ¿Sí ven? Got stuck, pasado. Had been. Pasado perfecto. Combinado. ¿Por qué? Porque es causa y efecto. Emphasize the result of an activity in the past. Enfatizar el resultado de una actividad en el pasado. I had been to London twice. Yo he estado en Londres dos veces. Hasta allí. Pasado perfecto. By the time I got a job in New York. Por el tiempo, ¿verdad? Que yo tuve o por aquel momento en que yo tenía un trabajo en Nueva York. ¿Sí ven? I got pasado. ¿Sí ven? Cómo combina pasado perfecto con pasado simple. Es por eso que usted tiene que tener claro estos tiempos gramáticos. Luego les doy a usted la indicación, como lo dice en la parte de arriba, de pasado perfecto. La estructura gramatical afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas. Aquí ya no existe el auxiliar de la tercera persona, chicos. Ya solo es hat para todas las personas gramaticales. ¿Sí ven? No hay ningún problema. Usted sabe que el no lo aumenta después del auxiliar y cuando es pregunta, el auxiliar va a primera persona. ¿Ok? Esa es una pista o un material de apoyo para que usted me resuelva estas oraciones. ¿Qué le pido? Study the boxes above and complete the sentence. Solo va usted a completar. ¿Qué va a completar? Estas oraciones en esos dos espacios. ¿Por qué te da dos espacios? Porque uno va a ir en el auxiliar y en el otro el verbo en participio. Es decir, vamos para que usted vea la segunda. ¿Qué voy a hacer? Yo sé que el auxiliar va a ser hat para todos, ¿verdad? Hat, 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 hat. Pero it tiene un participio. Yo no sé qué significa it. Pues it significa comer. Ah, ya voy a ver si en la nómina que me dio la profesora está el verbo it. Vamos a buscarlo. It, it, it. Lo encontré. It comer. It comió. No, it tem, ¿verdad? Ha comido. Entonces, vamos nosotros arriba. Vuelvo y regreso. Entonces, yo pongo auxiliar hat. Y verbo it tem. Y listo el trabajo. Si usted me dice, pero profesora, no están todos los verbos. Acá hay otro verbo. Forget. Vamos a ver si está. No está aquí forget. ¿Y ahora qué hago? Simple y llanamente me voy a Google y lo busco. Por favor. Porque imagínese si yo pondría todos los verbos, usted no, no, tendría demasiado trabajo, ¿no? Entonces, sí voy a ir dando más verbos, pero en el transcurso de las próximas semanas. Entonces, chicos, este, quiero también mostrarles algo. Ahorita irnos a hacer un pequeño tour por lo que es Teams, ¿ya? ¿Cómo yo quiero el desarrollo de la tarea? Usted tiene que pasar. Usted no puede pegar esto. Tiene que pasarlo con su puño y letra porque eso es practicar. Resolver la tarea. Si no sabe, pues me voy a la parte donde me está explicando. Luego sigo con la explicación. La paso. Una vez que la he pasado, resuelvo mi tarea, lo que me está pidiendo. Y por último, paso la lista de verbos regulares y regulares. Les recuerdo que los verbos regulares, que le he dado 20 y 20 regulares, por el momento, tienen que aprendérselos. Yo no lo voy a mandar a repetir una, dos, tres, cuatro veces. Si estuviéramos en el colegio, sí lo haría. Pero en estos momentos, por las circunstancias, ¿verdad? Solo lo mando a pasar. Pero sí quiero que le añada un cuarto casillero en donde usted sepa bien que el verbo be es el verbo cero estar. Begin, el verbo comenzar. Break, el verbo romper, quebrar. Build, construir. Choose, escoger. Convenir. Do, hacer. Así que usted se aprenda el significado de estos verbos, por favor. Y cómo es su pasado y cómo es su participio. ¿Ok? Eso es la tarea de esta semana. Allí concluye. Voy a dejar un poco de compartirles. Este. Un momentito, un momentito. Déjame ver si. Quiero dejar de compartirles. No me permite. Ya, ahí. Entonces, ¿por qué quería dejarles de compartir? Porque quería irme un poquito al Teams. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Me confirman si están viendo ustedes el Teams en estos momentos? Lo que les estoy compartiendo. Lo sano, sí. Sí, me dice que sí. Ya. Entonces, mire, mire usted, por favor. En estos momentos, yo les estoy mostrando segundo B. Inglés. Todo lo que yo quiera hablar con ustedes y lo que ustedes me quieran decir está aquí. En este instante, nosotros estamos en este lugar. Estamos en esta reunión y los que han accedido han puesto un irse. Cuando una reunión termina, sale compartir informe de asistencia. Yo no puedo aumentar un número más. A mí me sale que tengo que descargar lo que me dan. Por eso yo les digo, los que están aquí pongan asistencia. Ahí está que yo tomo una evidencia, una captura de las personas que se han conectado. ¿Verdad? Ahí están las evidencias del trabajo. Aquí mismo voy a dejar grabada la clase, ya, para que usted la revise o revise las indicaciones que le he dado. Pero quiero irme aquí. Yo ya les dejé la tarea asignada desde el martes para que usted la vaya revisando, cuyo fecha de vencimiento es el domingo 20 a las 23 horas 59, ya. Algo más quería decirles por aquí. Aquí, me voy a ir aquí, ver tarea 4. Cuando yo me pongo a revisar tarea, esto es lo que yo hago. Yo entro a la misma asignación, ¿no? Porque aquí yo tengo la base de datos de ustedes. Yo revisé esto hasta el día viernes y respondí. Como ustedes pueden ver, Almeida ni siquiera ha visto la tarea. Arevalo ni siquiera la ha visto. No sé qué pasa. Tengo entendido por Freddy que todos tienen acceso al Teams y que es obligación trabajar por este medio. Pero mientras tanto, Arnau recién me la ha entregado. Aquí a mí me marca los días de atraso. Mire, Chamorro me ha entregado con un día de atraso. Esas tareas no las he visto aún. Mendoza, Niño, Taís, con 9 horas de atraso. Ahí está marcado. Ya. Bien, hay algunas personas que me han entregado. Pero primero, antes de ver eso, voy a ir a esto que está aquí. 25 personas no me han entregado la tarea. Solo me la han entregado 15. Si yo quiero ver la lista de mis estudiantes cumplidos, aquí me sale. Y todos estos estudiantes han obtenido una respuesta mía. Han obtenido una respuesta mía. Sea que la respuesta haya sido de que está el trabajo bien o que tiene que completar o que tiene que devolver o que tiene que hacer alguna situación. ¿Verdad? Por ejemplo, voy a ver el de Peso Ketty. Mire, aquí Peso Ketty, por decirte, ella no me ha cargado nada, pero me ha enviado una tarea vacía. No sé si ella todavía no sabe cargar PDF, pero yo le respondí. No ha cargado su tarea. A ella le tiene que haber llegado esa información, ¿verdad? Y tiene que hacerlo de la manera correcta. Veamos con Villalta. Aquí la tarea la he enviado en PDF. Muy bien. Yo abro su PDF. ¿Qué le puse? Buen trabajo. No olvide poner su carátula cada vez que me envíe su tarea. Bien el trabajo. Muy bonito. Muy colorido. Bien tomadas las fotos. Dos. Yo le hago un zoom y puedo leer bien todo lo que ella ha hecho. Lo ha desarrollado. Muy bien. Lo único que yo le pediría es una carátula, ¿no? Cerrar. Vamos a ver aquí cómo lo ha enviado. Ya tengo aquí entre las personas entregadas. Ahora voy a ver una persona que me haya entregado recientemente. Quiero ver el de Taís. No, aquí está Sánchez, Alvarado, Stalin y Villavicencio. A ver el de Villavicencio que está aquí. Villavicencio está aquí, ¿no? Bien. Aquí está el de Villavicencio, ¿no? Está con retraso. Mira. Ya. Todo me dice. El tiempo que lo entregó retrasado y todo. Muy bonito. Lo ha puesto muy bien. Lo está desarrollando página por página. ¿Sí ven? Todo. Muy bien. Perfecto. O sea, no te voy a responder. Este. Bueno, no. Ya te he puesto. Good job. Te lo he devuelto. Buen trabajo. ¿Sí ven? Ya, ahora. Lo único que te pediría es que me pongas una carátula, como es el caso de tu compañera. Toda taré enviada. Esa es tu carta de presentación. No solo en inglés. En todas las asignaturas. En todos los trabajos que ustedes hagan. Ustedes son próximos bachilleres de la República. En un añito y medio, a lo mucho, serán bachilleres, irán a la universidad. Estamos puliendo perfil de salida con perfil de entrada. Allá no te explican dos veces en la universidad. Tú no cumples el trabajo a tiempo. Va a cero. Tú no presentas carátula. Lo primero que decirle quién será este trabajo. Usted tiene que acostumbrarse a trabajar de la manera correcta, por favor. Quiero ver el de Thais Mendoza. No sé si está aquí, pero es el último que voy a compartir con ustedes. Primero, yo sé que la niña me lo entregó atrasado. No me ha puesto por qué me lo entrega atrasado. Segundo, aquí hay un PDF. Veamos ese PDF. No tiene carátula. Como ustedes pueden ver, parece que están mal tomadas las fotos. Tienen que buscar tomarlas a la luz. ¿Por qué? Porque si no, a mí se me dificulta. Por más que yo haga un zoom, me sale opaco. Acá tiene otra. Vamos a ver si la ha subido mejor. Mire, acá le ha puesto la carátula. Ok, no olvidar carátula le he puesto yo. Mire, aquí me ha puesto la carátula. Lo único que sí, le pediría a Thais, no sé si está aquí, y si no está, pues a de escuchar la grabación, que me haga un mejor trabajo a la hora de tomar las fotos, para yo poder revisar de manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, me voy a ir otra vez a la página principal. Por aquí está. No permite cerrar un ratito. Déjenme ver qué pasa, porque no permite cerrar. Ya, aquí estamos, entonces. Bien, entonces, ¿alguna duda al respecto, chicos? Si me activan todos la cámara, por favor. Tengo pocas personas aquí. Yo agendé la reunión y todas las actividades desde el martes. No la agendé ayer. La agendé con 48 horas de anticipación. Es obligación suya, no mía, estar revisando Teams y ver tareas asignadas. Es obligación suya y no del tutor estarle indicando, a pesar de que yo al tutor le dije desde el día martes. Y aquí solamente voy a ver cuántas personas hay. No puede, no puede. No puede. Entonces, aquí, como les digo, solamente tengo en esta reunión seis personas, nada más. ¿Verdad? Entonces, ya eso ya realmente en mi, a la hora de yo calificar y de evaluar, yo tendré mucho en cuenta eso, ¿no? La presentación de todos ustedes, las tareas enviadas a tiempo, la conectividad. Porque Teams es la herramienta para este periodo lectivo. Usted tiene que estar todos los días. Si usted no puede conectarse a las siete de la mañana, pues, conéctese a las ocho, conéctese en la tarde, conéctese en la noche, unas horas antes. Y usted sabrá la respuesta y lo que tiene, ¿no? Ok. ¿Alguna duda al respecto, chicos? Mi, sí, por favor. El libro oficial. Usted dijo que tenía que copiar. Pero yo voy a agregar. Sí, por favor. Agréguele el significado de cada verbo. ¿En español? Sí, por favor. Lo investiga y lo pone en español, ¿ok? Ok. Bien, entonces, si no hay más preguntas, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Bye-bye, students. Bye-bye. 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 Bye.